¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que la verdad es que odiamos que pierdas tiempo y dinero Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre todos los productos para que tú no tengas que hacerlo Y encontramos la mejor opción entre calidad, precio y opiniones de compradores Siempre recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor Y comenzamos con el número 4, el aceite 5W30 de Mercedes-Benz Ofrecido por una marca de gran prestigio y trayectoria, este aceite se nos ofrece por un precio que ni siquiera logra superar los 45 euros o dólares americanos Se trata de un lubricante de motor original que gracias a la reducción de la fricción que crea Puede asegurarse de proporcionar un mejor rendimiento y mayor durabilidad en el tiempo Cuenta con componentes y aditivos que corresponden exactamente a los requisitos especiales de calidad que necesita el motor de tu vehículo Por otra parte, es capaz de protegerlo sin importar los cambios de temperatura, tanto si son muy altas o si son muy bajas Incluso en situaciones extremas, la película lubricante se mantiene siempre confiable según nos cuenta la marca Además, ofrece una resistencia mejorada y se recomienda cambiarla cada 25.000 kilómetros Entre más de 520 valoraciones de compradores, esta marca ha llegado a acumular 4.7 de 5 estrellas en promedio en Amazon El número 3 de la lista es el aceite 5W30 Total Quartz y Neo Bajamos el precio en nuestra comparativa hasta ubicarnos por debajo de los 45 euros o dólares americanos por 5 litros Con este aceite sintético especial tanto para motores diesel como para motores a gasolina Su tecnología Age Resistance proporciona a los motores una protección excepcional para superar todos los desafíos de lubricación a largo plazo según la marca Tiene una combinación única de moléculas hiperactivas que crea una resistente película protectora de aceite en todos los componentes del motor Por lo que lo deja totalmente protegido contra el desgaste y la oxidación del aceite en temperaturas extremas Por otra parte, permite alcanzar un mayor ahorro de combustible a la vez que optimiza el funcionamiento de los sistemas de post tratamiento y anticontaminación como los filtros de partículas Entre más de 3200 valoraciones ha llegado a acumular 4.7 de 5 estrellas en Amazon Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas Y seguimos con el número 2, el aceite 5W30 Repsol Elite Long Life Con un precio que supera por muy poco al del número 3, este aceite se encuentra por debajo de los 40 euros o dólares americanos Ofreciéndonos un envase con volumen de 5 litros Ha sido desarrollado especialmente para cubrir las exigencias de motores modernos de gasolina y diésel En especial del grupo Volkswagen, Audi, Seat y Skoda Los resultados obtenidos en ensayos normalizados de Volkswagen con filtro de partículas DPF Aseguran la compatibilidad del aceite con sus sistemas de post tratamiento de gases de escape Evitando el aumento de consumo de carburante y la pérdida de prestaciones del motor Ocasionadas por la acumulación de cenizas en el filtro Es un producto de larga duración y entre más de 2000 valoraciones de compradores Ha llegado a acumular 4.7 de 5 estrellas Una calificación brutal dentro de Amazon Jepe que no se te olvide, suscríbete, vamos Y nuestro ganador de hoy es el patrón aceite 5W30 Castro Edge El aceite que se queda con el puesto del más costoso de nuestra lista Se nos ofrece por un precio que no sobrepasa los 50 euros o dólares americanos Ha sido fabricado por una marca de larga trayectoria en el mercado Y es adecuado para su uso en automóviles de gasolina y diésel Cuyo fabricante recomiende ASEA C5 Este producto cuenta con la particularidad de poder transformar físicamente su estructura Y volverse más sólido en momentos de mayor presión Para mantener separado el metal y reducir la fricción Para que cuando la presión se reduzca El lubricante vuelva a su estado fluido Por otra parte es capaz de aumentar la potencia a cualquier velocidad Y bajo cualquier condición del motor Y entre más de 1000 valoraciones de compradores Ha llegado a acumular 4.8 de 5 estrellas Una calificación súper difícil de conseguir en Amazon Por lo que lo hemos elegido como el mejor aceite para la lista de hoy Jepe que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción Y en el primer comentario para que los puedas detallar mejor y conocer sus precios Y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el video completo Te mando un beso, un abrazo y un saludo